Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Thomas Breis y juego en Pange. ¿Cuántos años tienes y a qué división perteneces? Yo tengo 15 años y pertenezco a la división M14 de Pange. ¿Cuál es tu puesto en el Pange? Bueno, mi puesto es ser fullback. Yo participo detrás de la línea, sumándome los ataques y defensas. ¿Cómo te sientes jugando con tus compañeros en la cancha? Yo creo que si no hubiesen sido los mismos, no hubiese podido jugar tan bien. O sea, tampoco soy bueno y tampoco soy el mejor, pero sí me noto más suelto jugando con mis amigos que con otras personas. ¿Cómo has sentido tu participación en el partido anterior contra Troncos? Creo que no hice mucho, porque la verdad me sumé poco al ataque. Defendí creo que bien, pero sumé poco al ataque. Me hubiese gustado participar más en ese aspecto del partido, pero creo que jugamos todos bien y por eso obtuvimos la victoria. ¿Sientes que estás en buena manera para jugar? Creo que en forma, si estoy para poder jugar, espero que me pongan de titular en los siguientes partidos. Y me gustaría apoyar a Pange con todo lo que tengo. ¿Cuál es tu perspectiva respecto al campeonato? Yo veo que Pange tiene que ganar. O sea, no porque sean los mejores, sino porque hemos demostrado mucho más esfuerzo en prepararnos a este campeonato que a otro equipo. Y creo que es algo que sí importa. Muchas gracias, Tomás. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.